Después de esta última semana de conferencias que hemos visto en el Foro Económico Mundial, en Davos de 2024, por diferentes panelistas, una cosa que está quedando muy clara, y hay mucho de eso en este vídeo, es que nos dirigimos a un nuevo orden mundial, una nueva, una única moneda, un único gobierno, un sistema de gobierno piramidal, donde esté dirigido todo desde arriba. Vamos a ver muchas cosas en este vídeo, las cuales muchas te van a gustar, pero la gran mayoría diría yo que no, son escalofriantes, pero es donde vamos, y aquí hay una cosa muy importante, no te han preguntado ni a ti ni a mí, simplemente estamos leyendo entre líneas, entre mucha información que podemos ir encontrando, reflexionando sobre ella, y a partir de aquí sacar nuestras mejores conclusiones para también poder nosotros como individuos beneficiarnos de este cambio. Aquí Adofarina, es por donde voy a empezar, nos trae cuatro predicciones para 2024, cuatro predicciones un poco terroríficas, por decirlo de alguna forma, pero vamos a empezar con ellas. Dice que la identidad de Satoshi va a ser revelada, y que esto creará un impacto muy fuerte sobre el precio de Bitcoin. Bueno, yo no creo que sea revelada en este año, quizá en un futuro, pero tan próximamente no, veremos lo que ocurre. Dos, Ethereum, la corrupción de Ethereum, que hemos visto muchas veces en este canal, y quizá esto venga dado de que se pretenda un ETF de Ethereum y se empiece a investigar, y de que Eleonor Territ empiece a tirar de la cuerda, será mucha de esta corrupción revelada, y esto generará la caída de Ethereum. También está prediciendo el colapso de USDT, cosa que no creo, ya que USDT concretamente, hemos visto a ciertos participantes en el Foro Económico Mundial hablar de que va a seguir y que de que realmente tiene todo su respaldo, veremos que acaba ocurriendo, y también de que parte o gran parte del Market Cap de Ethereum va a amiglarse a Stellar, a la XRP Ledger, a poder construir sobre estas diferentes cadenas de bloques más alineadas con lo que sería el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030 y el futuro al final de la economía. Veremos que acaba ocurriendo. Vamos a empezar con este clip que te voy a dejar, que es las sensaciones que ha tenido Brad Garlinghouse acerca del Foro Económico Mundial en este año. Todo tuyo. El tema de reconstruir la confianza es primordial, y creo que también se aplica a las criptomonedas. El año pasado tuvimos muchos obstáculos, algunos autoinfliquidos, pero creo que el reconstruir la confianza en el ecosistema y los principales actores da un futuro extremadamente prometedor. El 2024 se caracteriza por volver a los principios fundamentales, reconociendo que el cumplimiento en cripto y todos los servicios financieros es muy importante. Creo que para construir esa confianza y escalar realmente la oportunidad que representan las criptomonedas, debemos tener mentalidad de cumplimiento en primer lugar. Y lo principal que espero en Davos es mantenerme abrigado, es un año muy frío, ahí hay más nieves que en años anteriores, en Davos, y siempre creo que estimula las ideas. Principalmente estoy pensando en la industria cripto y en Ripple específicamente, pero ciertamente lo que está sucediendo a nivel geopolítico y con el clima está en primer plano aquí en Davos, lo cual es obviamente muy importante. Y ahora es cuando el vídeo va a coger una connotación un poco compleja, un poco complicada. Aquí tenemos a Jim Rickards, lo hemos visto más veces en el canal, si sueles seguir mis vídeos, ya desde hace unos meses te he traído más clips suyos. Es un contratista de la CIA, hemos podido ver, y es una persona que tiene acceso a mucha información privilegiada y va dando algunas pinceladas a veces. Hay algunas veces que la información que trae es demasiado oscura, pero aquí creo que te puedo dejar estas palabras que está diciendo acerca de BlackRock y acerca del nuevo orden mundial. Todo tuyo. Tuve una cena con un amigo no hace mucho en la ciudad de Nueva York, nos encontramos en un lugar llamado Oriol, en Midtown, y mi compañera de cena esa noche era asesora principal de BlackRock. Como sabrás, BlackRock es ahora el administrador de activos más grande del planeta. Gestionó directamente 5 trillones en activos y supervisa otros 11 trillones a través de su plataforma Aladdín. Eso significa que una firma controla más dinero que los PIB de China, Rusia y Japón combinados. De todos modos, mi compañera de cena resulta trabajar directamente para el CEO de BlackRock. Mientras disfrutábamos nuestro vino blanco y avanzaba la noche, dejó escapar algo. Si no recuerdo sus palabras, dijo algo así como que quieren decirnos que no podemos vender. ¿Y a qué se refería? ¿De qué estaba hablando? Hice algunas llamadas. Primero a mis contactos en Washington, luego a algunas personas en Wall Street, y pronto estaba en un avión para una serie de reuniones en Londres, Ginebra, de vuelta a Nueva York y luego a América del Sur. Al ir conectando los puntos, surgió un patrón. Reveló una red de más de 189 individuos posicionados dentro de las principales instituciones financieras del mundo. Algunos ocupan cargos importantes dentro del FMI, Banco Mundial y todos estos bancos centrales del G20, incluido nuestro propio Banco de la Reserva Federal. Y estas élites comparten una visión y están a punto de hacerla realidad. Esa visión es un orden mundial, una tributación mundial y una moneda mundial. Han trabajado durante años tras bambalinas preparándose para realizar esa visión. Literalmente han manipulado las reyes de las finanzas internacionales. Todo está prácticamente en su lugar en este momento y no hay prácticamente forma de evitar que esto suceda. Cuando la crisis golpee, activarán el interruptor, congelando el sistema financiero global, y eso les dará tiempo para reiniciar la economía mundial según su visión. Y a medida que se desarrolla la próxima crisis, el presidente Trump será impotente para detenerlo. De hecho, intentará detenerlos, probablemente debilitará el poder del presidente por completo. Es sorprendente, Jim, de verdad. Entonces, ¿estas élites qué quieren de tu contacto en BlackRock? Básicamente quieren clasificar a BlackRock como demasiado grande para quebrar. El término técnico es Institución Financiera Sistemáticamente Importante o SIFI. Esa designación normalmente se aplica a los bancos como el Bank of America. Si tu banco obtiene la etiqueta de SIFI, significa que el gobierno te rescatará primero en una crisis. Pero también implica que debes ceder el control de tu banco hasta que la crisis se calme. En este caso, están tratando de reclasificar a BlackRock. ¡Guau! No puedo decir otra cosa. Es escalofriante hacia dónde vamos y ahora el siguiente clip te va a llamar mucho más la atención. Pero antes quiero hacer referencia a Coinex, un patrocinador del canal, un exchange centralizado, el cual tú puedes comprar, vender, enviar, recibir y tradear criptomonedas sin necesidad de hacer que si estés en la parte del mundo que estés. Y además, si te registras desde el enlace que yo te dejo en la descripción del vídeo, aparte de hacerle un favor increíble al canal para hacer tus compras y ventas, también tienes un descuento en comisiones. Y oye, que eres nuevo en esto y todavía no sabes comprar y vender criptomonedas, te dejo un tutorial aquí para hacerlo con Coinex y también en la descripción del vídeo. Ahora, Jesse Waters nos va a traer una parte del Foro Económico Mundial, la cual no habíamos cubierto en este canal, ya que me he centrado especialmente en cubrir toda la parte relacionada con criptografía. Y aquí este clip no te lo he podido traducir porque tiene muchas voces, ya sabes que siempre intento traducirlo para ponerlo más sencillo, pero en este acaso no se podía. Te lo voy a dejar, por supuesto, con subtítulos y aquí es donde entra la parte muy compleja, diría yo. Todo tuyo el clip. No te lo he dejo de nuevo. Estamos en camino a un nuevo order, así que estamos entre los oradores. Un nuevo order de nuevo. ¿Cómo que eso se ve? Pero el punto es que no hay nada que preocupes con. Bueno, si te gusta comer. En la mayoría de Asia, la carne es todavía creada con los métodos tradicionales, que requieren el flujo de las flujas. Y cuando flujas las flujas, You basically kill the weeds with water, which sounds good, except it takes huge amounts of water. They basically decompose under water, and when they do that, they release methane. And so actually rice production is one of the largest producers of methane, which is many times more toxic in terms of greenhouse gas emissions. Rice is like the top crop in the world. What are they going to replace it with? Lab rice. Yum. Now, so what are the farmers and the fishermen going to do? Well, they don't need jobs because they'll be arrested. We have a kind of cultural, very grained habit of not taking damage to nature as seriously as we take damage to people and property. If you're campaigning for human rights, at least you know mass murder, torture, all of these things are serious crimes. But there's no equivalent in the environmental space. With ecocide, what we see is actually what people are trying to do, what businesses are trying to do, is make money, is farm, is fish, is do all of these things that are producing energy and so on. And what's missing is the awareness and the conscience around the side effects, around the collateral damage. Imagine you're taking your son fishing this weekend, got your lines in the water, next thing you know you're in handcuffs for ecocide. It's incredible to see where we are going to go. And something that we have to have in mind and think about it is that this is not going to be in favor or in contra. It's what they're doing. From the history of humanity, no has chosen everyone in the world what happened. It's always been a part select of the elites, the ones that have been entitled to decide where the world is going to go. And to us no longer has remained other thing to adapt ourselves. Ya que nos han dado acceso a la tecnología, nos han dado acceso a internet, pero el acceso a toda esta información al final nos ha hecho mucho más esclavos de lo que realmente éramos antes. Aquí podríamos sopesarlo y tener un debate muy bonito, pero realmente es complejo. Al final todo el mundo pasa horas, horas y horas pegado a una pantalla recibiendo información que muchas veces esta información en la mayoría de casos o la mayoría de noticias que podemos ver en la tele o en la mayoría de medios está muy manipulada. Hay que saber buscar para encontrar por lo menos una parte de la verdad, ya que el conjunto muchas veces es difícil de tenerlo. Y las empresas que nos interesan a nosotros que están formando parte de este cambio, las más importantes por lo menos a lo largo de esta última semana son Coinbase, la cual aparte es el custodio de BlackRock, que es un exchange que lleva ya muchos años trabajando y todos conocemos, son Circle, la cual ahora vamos a ver un clip muy importante ya que forma parte de lo que llamaríamos la desdolarización, teniendo a Circle como quizá el nuevo dólar, ahora lo veremos. También tenemos a Edera, que utiliza una tecnología para tokenizar activos muy importante, la cual puede ser que se asocie con Ripple, lo vimos en un vídeo hace uno o dos días. Luego también tenemos a Stellar y a Ripple, las cuales ya son viejas glorias, viejos conocidos, los cuales forman parte de este cambio desde los inicios, inicios. Ya que David Swatch, recordemos que registró las DLT en 1988, se cree que podría ser uno de los creadores de Bitcoin y Ripple como empresa está creada en 2004, forman parte desde los inicios, inicios. Aquí tenemos este clip de Anthony Scaramucci, el cual es increíble, nos está hablando de exactamente, porque hemos visto en muchos clips, dónde estaba el problema de Estados Unidos, dónde estaba el problema de la regulación, de la legislación, hemos visto a muchas partes quejarse de esto. Y aquí está dando totalmente en el clavo de, oye, ¿dónde está el problema? El problema se llama, señores y señoras, Elizabeth Warren, todo tuyo el clip. Tienen muchos inversores que querrían el Grayscale Bitcoin Trust al 2%, compraron Bitcoin a 50.000, 60.000, 69.000, y así que cuando el ETF estuvo disponible y pudieron vender en el Grayscale Bitcoin Trust y asumir una pérdida por motivos fiscales, y ustedes saben esto, tienen que esperar 30 días antes de poder recargar, pero es un gran arbitraje para estas personas. Pueden pasar de un fideicomiso al 2% a un ETF de 21 puntos básicos y tienen que esperar. Y hay mucho movimiento, mucho volumen como resultado de eso, pero creo que en general la idea de que esta es una clase de activo que llegó para quedarse, como personas como Abigail Johnson en Fidelity y Larry Fink trabajando en ello en BlackRock, creo que es genial para la industria. Ahora, lo que diré es que hemos politizado en exceso la regulación en el país. Me encantaría ver a la SEC que se mueva hacia un estándar más imparcial y no político, al igual que a la Reserva Federal. Y me pregunto si eso podría suceder alguna vez, porque cada vez que tenemos un nuevo presidente, ya sea de derechas o izquierdas, traemos a alguien que politiza la regulación. Entonces, ¿piensas que la retidencia de la SEC para realmente dar su aprobación a Producto Escrito ha sido una postura política? Sin duda alguna. Todo esto nace de Elizabeth Warren. Hubo un trato con Joe Biden en 2020. Se retiró de la carrera a cambio de tener mucho que decir sobre lo que sucede en la industria bancaria y el mundo de los servicios financieros. Así que ella fue parte de seleccionar a Janet Yellen y obviamente su compañero en Washington es Gary Hensler. Yo los llamo el eje regulador del mal, porque no están estudiando los protocolos, no están estudiando las tecnologías, están haciendo declaraciones simbólicas. Dicen cosas como, oh, todo esto sobre fraude, sobre lavado de dinero. Y no estoy diciendo que no haya algo de lavado de dinero y fraude, pero ciertamente lo hay. Hay más de eso con el dólar estadounidense. Por cierto, y simplemente creo que la clave es, si se calman y realmente estudian la tecnología, correrían hacia ella. No se alejarían. Francamente el señor Hensler lo sabe mejor. Escuché sus 24 conferencias del MIT y francamente el señor Hensler es un entusiasta de la cadena de bloques en el fondo. Hasta que Estados Unidos no cambie de presidente y este presidente haga una limpia importante dentro de las políticas y no decida coger un enfoque mucho más afable hacia las criptomonedas, seguramente no haya un repunte importante. Y por suerte las elecciones en Estados Unidos son este año. Veremos si acaba saliendo Trump presidente y Trump acaba facilitando y favoreciendo este tipo de políticas. Ya que al final, dentro de esa narrativa oculta, Trump está muy metido en ello. Recordemos un documento que vimos hace también unos días que se le hizo por parte de una persona de Craig Phillips que actualmente está en la junta directiva de Ripple, el cual hablaba de las empresas más importantes para la digitalización y el transitorio y la transición hacia las CBDC, aunque no sería las CBDC, pero sí la digitalización de los Estados Unidos. La carrera que ahora vamos a ver por parte de este integrante de Circle, la carrera armamentística, la carrera espacial, la carrera por ganar esa moneda digital que pueda controlarlos a todos, como si fuera el señor de los anillos. Necesitamos ese anillo, ese anillo tan importante. Todo tuyo el clip. Jefe de políticas públicas en Coinbase, te distuviste antes de decir que las criptos, o creo que probablemente hablaste de Bitcoin, rivalizan con el dólar estadounidense. ¿Crees que llegará el día en el que el dólar sea desafiado? Mira, creo que el dólar es la moneda de reserva mundial, y mi propia creencia es que Estados Unidos no puede dar eso por sentado. Vivimos en un mundo donde hemos visto la weaponización del dólar, hemos visto la balkanización, hemos visto la formación de bloques geoeconómicos diferentes que quieren y están formando sistemas de pagos alternativos. Eso está sucediendo, quiero decir, se discute ampliamente, y así que Estados Unidos quiere que el dólar siga siendo la moneda predominante. Entonces, necesita tener una estrategia para eso. Y la competencia de monedas del futuro es una competencia tecnológica, no es solo una competencia de política monetaria, o una competencia sobre quién puede pagar sus deudas, que es la base del dólar. Pero es una competencia tecnológica y hay una especie de carrera espacial en el espacio de las monedas digitales. Y Estados Unidos necesita poner en marcha leyes que permitan que los dólares digitales prosperen y permitan que la industria privada y los mercados privados regulados crezcan. Y por eso hemos sido tan defensores de las leyes de stablecoins vinculadas al dólar, porque es parte de cómo Estados Unidos puede ganar la carrera espacial de las monedas digitales. Así que no se puede dar por sentado. Y creo que en 10 años, los regímenes de monedas que han abrazado esta próxima ola de tecnología de Internet estarán en una posición más fuerte. Y así que creo que en cuanto a la pregunta de si una moneda de mercancía como el oro o una moneda digital, incluso como Bitcoin, podría desempeñar un papel más importante como reserva de valor o activo de reserva, estoy abierto a eso. Creo que eso podría crecer con el tiempo. Una carrera muy relevante de la que Coinbase, como hemos visto, también forma parte. Recordemos que Coinbase está tratando de desestimar su caso contra la SEC, ya que tiene muchas cosas a su favor. Ahora vamos a ver declaraciones de dentro del juicio. Pero David Schwartz, CTO de Ripple, y Stuart Alderotti, el director legal de Ripple, están hablando sobre esto. Y bueno, la primera parte que tendríamos que ver sería esta de David Schwartz, donde está hablando directamente sobre el juicio de Coinbase. Dice, mientras tanto, hoy en la Corte Suprema, creo que el Congreso habría abordado el fenómeno único del siglo XXI de las criptomonedas. Y ciertamente habría pensado que eso habría sido cierto tras la de Blackley de FTX. Pero no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? Porque hay un jefe de la agencia que cree que ya tiene autoridad para abordar ese problema exclusivo del siglo XXI con un par de estatutos aprobados en la década de 1930. Y él va a agitar su varita y va a decidir que las palabras de contrato de inversión son ambiguas. Y eso va a absorber todo esto en mi ámbito regulatorio. A pesar de que esa es mi persona cuando era profesor, dijo que probablemente era un trabajo para la CFCT. Ya hemos visto referencias en este mismo vídeo a eso mismo. De hecho, Ripple tiene conexiones muy importantes con la CFCT. De hecho, en el Foro Económico Mundial, hemos visto a Brad Garlinghouse con la directora de la CFCT hablando directamente. Tienen muy buena relación la CFCT y Ripple. Pero con la SEC, eso no. A lo que estuvo a la derota y comenta, David ha señalado una cita de lectura obligada del argumento de ayer ante la Corte Suprema. Y agregué esta joya. Y esto termina con un fenómeno en el que tenemos grandes problemas en la sociedad que no se resuelven porque en lugar de hacer el arduo trabajo de legislar que llegue a un compromiso con otra parte, confías en un amigo del Poder Ejecutivo para hacer lo que quieres. Y eso es hipotético. Y eso, amigos, es la definición de regulación mediante la aplicación de la ley. Obviamente, la SEC no está haciendo lo que le tocaría. Ahora, quiero dejarte este pequeño clip, el cual tampoco he traducido en este caso, pero sí te voy a dejar con subtítulos, donde está sacando una parte de la conversación de la jueza que está llevando el caso de Coinbase y del abogado de la SEC. Y la verdad que es increíblemente ridículo cómo se comporta la SEC y cómo la SEC responde determinadas preguntas. No, 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 no. Yo te voy a dejar de decir que estos 2 o 13 tokens, cuando los iniciales eran los torques, estos tokens se сделали собой. No, no. ¿estás diciendo que Coinbase es elham? ¿Están jugados de un producto en algún aspecto? Dicho esto, con el precio de XRP en los 0,55 centavos de dólar Quiero hacer hoy una pequeña puntualización del precio Ya que no habíamos hablado de él en el último tiempo Tenemos dos cuñas convergentes Las cuales tengo una marcada en amarillo y otra marcada en blanco Y como podemos ver que, oye, no tiene por qué respetarse Actualmente está respetando la cuña amarilla La cual ya ha venido a tratar de romper en varias ocasiones De hecho, como vimos aquí en diciembre del 2022 Aquí rompió y tocó la cuña, la más importante La que viene respetando durante los últimos cinco años Actualmente se supone, por lo menos, que deberíamos de no tratar de bajar Como podemos ver aquí de forma bastante clara En la zona de los 0,52 debería ser una zona de soporte muy importante En el peor de los casos, como podemos ver en este apartado Podríamos llegar a bajar hasta 0,42 centavos de dólar Que es donde tenemos la cuña convergente de cinco años Aún así, mientras el precio de XRP no bajara de los 0,42 centavos de dólar Creo que seguiría todo un curso bastante normal No creo que acabe llegando hasta ese punto Pero, oye, no tengo una bola de cristal Creo que estos puntos, a partir de algún momento Ya deberían empezar a impulsar el precio Aún así, la cuña convergente, la amarilla, en algún momento tiene que finalizar Nada, dicho esto, espero haberme explicado con esto del análisis técnico Pero yo estoy más focalizado en los fundamentales Que es lo que de verdad va a hacer que el precio de XRP suba y mucho Bueno, siempre te digo que te voy a avisar de mis compras Y hoy he hecho una pequeñita compra en HBAR Ya sabéis que es otra criptomoneda que estoy tratando de acumular Ya tengo 17.000 unidades de esta criptomoneda Y seguiré acumulando Dicho esto, oye, te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te ha entretenido Un buen like se agradece Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa Todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas Y temas regulatorios, créeme que este es tu canal Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau